Hola a todos y bienvenidos a Volta a Norte del Canal Estamos aquí una vez más en una noticia En este caso sería una noticia un poco diferente Porque no tiene mucho que ver con el canal Si no es más bien con el ordenador y tal Justo ahorita según yo Estaba grabando esta noticia Lo que pasa es que justo Siempre que inicio a grabar Activo la grabación con tres teclas Shift, Control, no con cuatro Control, Shift, Alt y la letra P y tal Pero me di cuenta que realmente No se está grabando O sea Estaba donde estaba hablando Y ya después al acabar Presioné las teclas porque también con estas Deja de grabar y tal Y empezó a grabar Y bueno, estaba explicando que Había salido una versión La nueva versión del sistema operativo que uso Xubuntu Salió desde el 23 de Abril y tal Solo que no había autorizado porque quería ver Como la criticaban, que problemas tenían y tal Pues parece que todo va bien Es la versión 15.04 Creo que ya lo había dicho Y yo utilizo la 14.04 Así que Pues ahorita voy a actualizar Este, voy a ver como va Minecraft Voy a ver como van las grabaciones y tal Y si veo que hay algún tipo de problema Este, como con las librerías pues Solo le hago un downgrade y vuelvo a la 14.04 Que este, realmente nunca me ha dado problema Solo al principio con El controlador de la tarjeta gráfica que Este, lo instalé y a veces se apagaba y a veces se prendía Pero resulta que era porque tenía que actualizar unos Este, núcleos CUDA Y ya que los actualicé pues ya realmente no me ha dado ningún problema Así que, pues espero que la 15.04 Pues esté mejor y aún más rápida Porque una de las cosas que más me gusta de, de Xubuntu Es que como utiliza una interfaz gráfica XCF Pues es como, es realmente muy rápida Muy ágil y intuitiva O sea, si tú buscas Por ejemplo, si usas aplicaciones este, comúnmente Como que el sistema las, las guarda Y ya después cuando tú la quieras abrir, abre mucho más rápido Este, por la memoria swap y tal Pues prácticamente Esto sería todo La noticia y tal Ah, por cierto, aquí estoy Dios, esto no era Acaba de aparecer que Rebeca me mandó un mensaje Este, es que esto, ahorita según yo lo mostré Solo que, eh, no se está hablando Que estoy descargando pues la nueva versión de Xubuntu Eh, si quieren descargar e instalarla y tal Este, pues les puedo dejar el link en la descripción Ahorita son las 8.52, realmente nunca hubiera hablado tan tarde Estuve toda la mañana Este, preparando el nuevo episodio de Waka Islands y tal Lo que pasa es que según yo iba a llegar como a las 5 Llegué ahorita a las 8 y Pues pude haber grabado Waka Islands Solo que iba a grabar con media hora Iba a terminar de renderizarse como una hora Este, pues no se, subirlo a las 9 y media o a las 10 Y esperar a que se suba a las 12, pues Este, me pareció un poquito difícil Así que, igual y tenía que hacer esta noticia Así que dije, bueno, pues la hago ahorita Y, pues es que realmente acabo de llegar Y, el día de hoy fue bastante genial Fuimos, fui al cine y no vi ninguna película Pero pues me la pasé, este, por ahí vagando con Ashley Que es una de mis mejores amigas y tal Y este, y Rebeca que nos acompañó un tiempo y después se tuvo que ir Pues prácticamente Esto era toda la noticia y tal Así que, voy a actualizar Sistema operativo Y espero que los núcleos CUDA No me den un problema en la 15.04 Pues prácticamente esto sería todo No se porque ya dije prácticamente como 3 veces Y pues hasta la próxima, adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver